hola gente gilogamer haciendo un vídeo review de esta figura de speedmaster de 30 centímetros y empecemos por esta figura que es la de la más sencilla que tal vez no me gusta mucho pero está bastante bien esta figura es la que menos es bastante ligera parece que toda es hueca tiene articulación en la rodilla en la pierna el brazo o antebrazo si gira en esta parte también gira hay que hacerle con cuidado bueno esto parece que no gira pero hay otras que exigirá la muñeca interesante que tiene una abertura para colocarle alguna arma no tiene movimiento en la cintura y también gira su cabeza gente yo recomiendo hay otra nueva versión de night wind que pues se tiene azul metalizado y esta parte tiene unos detalles muy interesantes fíjense la cara la verdad que está bastante bien el pelo y bueno esa es la figura de night wind superman de speedmaster de 30 centímetros me encanta esta figura las mismas articulaciones es un poco pesada está la bota noten que esto está hecho de otro plástico porque este mate y este es un un poco brillante un poco brillante la cara es después del cómic un lindo detalle de esta bandera genial la verdad y bueno el azul es un colores bastante vivo vivos perdón y está genial esta figura de mis favoritas le sigue la de batman también con las mismas articulaciones hay otra versión que es en azul con gris y bueno el logo si es negro yo quería la otra figura pero bueno este detalle no me gusta solamente en dos figuras lo hicieron así porque la bota no llega hasta acá pero pintaron toda la bota igual se ve bien sus ojos blanco de speedmaster de 30 centímetros hay gran variedad de figuras así que tienen de donde elegir aquaman también de speedmaster de 30 centímetros el esculpido es de los cómics la verdad que está muy bien es un color naranja con escama lo mismo de articulaciones me hubiera gustado que el pantalón tuviera algún detalle pues algún relieve que se yo pero bueno las escamas están geniales notense que es otro plástico mate y este brillante poquito pesadita lo mismo acá la aleta y el pelo no entiendo por qué no le agregue le colocaron su tridente si hay figuras como por ejemplo la de capitán frío que viene con su arma es como ilógico pero está genial la figura wonder woman también de spinmaster de 30 centímetros una gran variedad de detalles su brazalete es plateado con este este esta parte de acá no sé cómo se viviría del otro lado no lo trae Lo mismo, acá Wonder Woman tiene unas rodilleras Y bueno, ellos le pintaron todo Pero esta parte debería ser color piel Tiene el detalle del lazo La falta es de goma Tiene ahí su calzón azul Su cara también de los Comi, está muy bonito Me parece, yo siento que las piernas son muy largas Y los brazos muy cortos y el torso Tal vez debe ser porque esta falta está muy alta Debido al pelo, pues no se puede girar mucho Pienso que le hizo falta o su espada o el escudo Pero la verdad que la figura cumple Bueno, ahí quedó Y por último, The Speedmaster Shazam De 30 centímetros Me parece que esta es la figura que más detalles tiene Por el personaje Que es así, excepto porque Pienso que el rayo debería tener relieve Dentro, ¿no? Porque acá afuera sí lo tiene El cinturón tiene relieve Las... Estas cosas de las manos No me recuerdo cómo se llaman Las botas también tienen Fíjense, una cantidad de relieve Su capa sencillita La cara de los Comis Y algo que quiero comentar sobre esta figura No entiendo por qué Al ser una figura tan grande No tiene tantas articulaciones Aunque están bien Y otra figura de Speedmaster De 10 centímetros Tiene más articulaciones que esta Gente, estas son mis figuras De 30 centímetros De Speedmaster La idea era hacer la colección De la Liga de la Justicia El tema de las armas Es algo que me parece en contra En el caso de Wonder Woman Que tuviera su espada Y su escudo Adam, su... Perdón Aquaman, su... Su tridente Tal vez Batman Algún tipo de arma Nightwing Sus... Sus palos Sus barrotes Que se yo Acá les muestro Las figuras de 15 centímetros Este fue el diseño Que más me gustó Y que sentía que valía más la pena Porque Pues tenía detalles Y no entiendo Por qué la marca de Speedmaster No ha hecho Las mismas figuras En pequeño Y si las ha hecho No las hace iguales Por lo menos Este es un azul mate De Superman Perdón si no enfoca Y no tiene el detalle Del escudo Además de que No tienen casi Articulación Esta es la figura De Batman De la película Bueno ahí la tengo Por la película Que me gustó Algo que les quiero comentar Es que gente Si ustedes Quieren alguna figura Que haya sacado Speedmaster De alguna película Si no la compran En el momento Esas figuras No se vuelven A hacer Por ejemplo La de la Liga de la Justicia Ya no están a la venta A no ser de que haya quedado Un lote viejo O por ejemplo Ahorita que está La Hada Después no van a sacar Esa figura De el actor Sino tal vez Un muñeco particular Esta figura En 30 centímetros No es el mismo esculpido Realmente no me gusta El Joker grande Y por eso No la tengo Pero esta figurita Pequeña Si me encanta Su cara Aquí también Tengo Nightwing Bueno Acá si trae Pues el El antifaz Azul Y bueno Esos detalles Yo se los hice Con charro y plateado Para que no se viera Tan simple Pero digamos Que es bastante Similar Bueno No existe Wonder Woman De 15 centímetros No existe Tampoco De Aquaman Ni de Shazam Pero de 10 centímetros De la marca Si existe Y gente Para finalizar Este video Voy a hacer Una review De esto Que casualmente Encontré Que es un Shampoo Jabón líquido Y algo más Perdón No alcanzo a leer Ahí la letra Que yo colecciono Estos tipos De jabón líquido Creo que es De la marca El Gabo Ahí está Su licencia De DC Comics Batman Y Warner Bros Y bueno Me encantó Muchísimo El detalle De que El traje Aunque esto es un blister Es mate Y el logo Es Pues brillante Su Su cabecita Que Bueno Ustedes le gira Y Esto normalmente Ah Bueno Esta no viene sellada Por lo general Esto huele A jabón chicle Algo así Y bueno Esta genial No Espero Supongo que Existe el de Batman Acá está Un brazo Y su capa Y bueno Si encuentro El de Superman Perdón Les Haré La review Gente Denle like Gracias por ver Bienvenidos a mi canal Suscríbanse Activen la Campanita De notificaciones Y hasta otro Pronto Video Hasta luego